Buenas tardes a todos los que nos acompañan ahora desde Facebook Live y desde Zoom. Tenemos un gusto, mucho gusto en saludarlos. Hoy tenemos como invitado para platicar con él a Roberto Peralta, director para Latinoamérica de Assist América. Pero antes de darle la bienvenida y agradecerle su presencia aquí, quiero saludar también a César Rojas, director general del periódico El Asegurador, para ver si nos tiene algunas novedades como de costumbre. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, claro, con varias cosas caminando, preparando la cumbre de innovación que será en noviembre, que será evidentemente en un esquema virtual, como todos los eventos que estamos haciendo ahora. Todavía no pareciera, y ahorita platicaremos con nuestro invitado, que hasta el próximo año seguramente estaremos pensando en viajar, si es que se da. Por lo pronto, estamos aquí planeando todo para hacerlo virtual. Y bueno, pues mañana es la segunda edición del foro virtual del asegurador para agentes de seguros y fianzas. Y pues agradecerle a los 4,300 agentes que ya están inscritos. Nos vemos mañana a las 3 y media, un cuartito para las 4, para una tarde de ideas de negocio, inspiración y ánimo también. Estarán 6 conferencistas acompañándonos. Entonces, bueno, pues ya con todos los preparativos y el mismo nervio que si fuera en vivo prácticamente. Y bueno, pues vivir seguros hoy en la tarde, el jueves en directo, y también la sesión de los abogados. No se la pierdan. Hoy tendremos que sacar la liga para que se registren y sigan este importante tema de derechos, de seguros y fianzas. Y pues nada, darle la bienvenida a un, este, te paso la palabra ahorita a, este, pero un buen amigo, compañero, como decíamos ahorita antes de grabar de viajes. Hemos disfrutado muy buenos momentos en los Fides y en los centroamericanos y ahí donde se pueda. Y siempre es un gusto, un gusto encontrarte y platicar contigo, Roberto. Y qué bueno que tienes la oportunidad de estar con, que nos das la oportunidad de estar platicando contigo hoy. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Por el contrario, Genuario, César, el gusto es para nosotros y agradecimiento a nombre de Brian Mulligan, nuestro presidente, y de un servidor de que nos extiendan esta invitación para poder estar en su espacio y poder platicar rico. Seguramente que sí será, Roberto. Bienvenido, un gusto saludarte a ti. Pues, ¿por dónde comenzar si no contigo? Platícanos un poco de dónde vienes y cómo llegas a esta empresa de la cual nos vas a platicar seguramente también algunos detalles. Cómo no, con mucho gusto. Pues, mira, el 25 de julio voy a cumplir siete maravillosos años participando ya en Asista América. Anteriormente no tenía nada que ver con el mundo del seguro. Venía completamente de la industria alimenticia de Kellogg's Company y de PepsiCo, pero relacionado con toda la región de América Latina. Asista América en aquel momento buscaba a alguien de ventas que tuviera conocimiento de la región de América Latina. Y es así como se va dando un proceso en el cual ingreso hace siete años, el 25 de julio de 2013. Ah, pues ya no eres tan nuevo en esa compañía. ¿Qué te llamó la atención como para enrolarte en esta organización? Pues, mira, definitivamente la parte en donde damos servicio directamente a nuestros clientes y como nuestro eslogan lo dice, salvamos vidas todos los días en todo el planeta y literalmente lo hacemos. Este año estamos cumpliendo 30 años de servicio ininterrumpido. Asista América fue fundada en 1990, el 15 de enero, y llevamos 30 años ininterrumpidos de estar proveyendo ese servicio en todos los rincones del planeta, porque literalmente damos servicios en los continentes, en los polos, en los océanos, donde sea necesario. Está Asista América, tenemos potencialidad de poder dar los servicios en los 195 países registrados en las Naciones Unidas. ¿Cuál es la necesidad fundamental que satisface una empresa como Asista América? Servicios de asistencia directamente a los miembros afiliados de compañías de seguros, de bancos, a través de productos como gastos médicos, individuales o colectivos, vida individual y colectiva, accidentes personales, automóviles o en el caso de bancos, a través de cuentas como tarjetas de crédito, débito o nómina. Al igual que con asociaciones civiles de varios tipos, y es a través de una sencilla, pero muy poderosa aplicación con la que contamos alrededor de todo el mundo, donde todos los usuarios afiliados únicamente tienen que apretar un botón en cualquier parte del mundo para comunicarse a cualquiera de nuestros centros de operaciones de vanguardia a nivel mundial, y les vamos a contestar en su propio idioma. Esto nos permite salvar vidas de inmediato porque tenemos un tiempo de reacción inmediata, donde vamos coordinando directamente con nuestros clientes, que son las compañías de seguros o los bancos, y a través de esa coordinación les vamos informando en tiempo real todo lo que está sucediendo con sus miembros afiliados, ya sean cualquier tipo de emergencias en las que se encuentren en cualquier parte del mundo o incluso dentro de México. Nosotros, nuestros servicios se activan cuando está el usuario en un rango fuera de 75 kilómetros de casa dentro del país o en cualquier parte del planeta. Se dice fácil. ¿Tendrás algún ejemplo para mostrar cómo funciona realmente? ¿Alguna anécdota? Porque, digamos, decirlo como que parece muy sencillo y como que dicen todo el mundo, en los océanos, en todos lados, parecieran omnipresentes, que a lo mejor lo son a través de su organización. Pero, ¿cómo empieza todo esto de un servicio? Porque es interesante cuando tú dices que con un solo botón todo se activa. Mira, permíteme mostrarte. Voy a compartirte en la pantalla. Ahora sí que no venías preparado, como luego decimos. No venía preparado, pero... Ok. En este caso, pues, contamos con una aplicación la cual va a estar con el logotipo de nuestro cliente y si se fijan del lado derecho, ahí está el botón de pedir ayuda, que es lo único que tiene que hacer nuestro usuario. No tiene que memorizar ningún teléfono ni nada. Únicamente apretar un botón de ayuda. Y hoy en día, incluso lo hemos actualizado. Pusimos un segundo botón con todas las actualizaciones de COVID-19 filtradas por Asista América. Aquí no tenemos fake news, nada de todo esto. Tenemos toda la información en tiempo real que ha conseguido Asista América para que todos nuestros usuarios tengan información fidedigna de todo lo que está pasando con el COVID a nivel mundial. En cuanto a ejemplos, yo te diría que alguno de ellos diría... Ah, que te me hiciste. Ya no lo veo, don Genuario. Ahí estás. En cuanto a los ejemplos, yo te diría que estaríamos platicando de varias cosas que han estado sucediendo con el COVID. Siempre vamos a hacer evacuaciones médicas, consultas médicas. En el momento en que apretan el botón, va a haber coordinadores especializados en emergencias médicas alrededor del mundo. Por hoy, pues han sido los casos de COVID. Hemos estado derivando a nuestros usuarios a puntos de chequeo donde les pueden hacer la revisión o el testeo del COVID. Pero mayormente en nuestro tiempo normal, estamos asistiendo a usuarios que están viajando y que tienen accidentes, tanto médicos, situaciones médicas. En algunas ocasiones desafortunadamente fallecen. Y todos estos servicios que nosotros ofrecemos en conjunto sirven de un paquete de protección no solo para el usuario, sino para las aseguradoras. Con lo cual, también evitamos descalabros económicos, tanto para el usuario como para las compañías de seguros. En algunas ocasiones, una sola repatriación médica en una ambulancia privada puede andar alrededor de los $25,000 hasta los $50,000, dependiendo de dónde sea el destino al cual vamos a retornar a la persona. De igual forma, en un fallecimiento, todo el tramitaje para poder traer a la persona de regreso a casa y podérselo entregar a sus familiares, es una situación complicada en la cual los familiares no tienen la cabeza, ni el tiempo, ni muchas veces ni el dinero para poder hacerlo. Y con esto, Asista América elimina todo ese tipo de riesgos para todos nuestros afiliados. Yo, Roberto, insistiría en alguna anécdota. ¿Tienes por ahí alguna de...? Tuvimos una familia de Wisconsin, la cual viajó hacia Cancún. Papá, mamá, dos hijos menores de 12 años rentaron un coche en Cancún, iban hacia Escaret. En el trayecto tuvieron un accidente, la persona falleció, la esposa falleció desafortunadamente en el accidente, el señor salió golpeado y los niños menores en la parte de atrás, con algunos golpes, pero bien. Una sola llamada asista médica se convirtió en tres casos, que fue hacernos cargo de los menores, llevar al señor al hospital y estar haciendo el monitoreo médico directamente que estuvimos haciéndole con él, y además empezar a hacer los preparativos para el retorno de restos mortales de la señora. Este es un caso dramático que siempre pongo, incluso el ejemplo, en los seminarios que damos tanto presenciales como a través de video, porque engarza todos los sistemas que estamos ofreciendo y todos los servicios que ofrecemos en un solo caso. Hoy por hoy también tuvimos el caso de una pareja que decidió ir a celebrar su aniversario de bodas a las Bahamas y en el medio tiempo les agarró el tema del COVID. Ella se empezó a sentir mal, empezó a tener problemas hepáticos, y en medio de la pandemia aquí ya fue muy diferente, ya no fue repatriarla directamente así nomás como lo hubiéramos hecho en otras ocasiones, sino que tuvimos que hacer el chequeo y hacer el testeo del COVID, de que no tuviera COVID en el hospital de las Bahamas, certificar esto con el hospital de la Florida, para que una vez que los dos hospitales estuvieran de acuerdo, entonces sí poder hacer el movimiento de esta persona de regreso hacia la Florida. Realmente la estructura que tienen y el alcance deben ser formidables. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es el alcance de, digamos, la CISTA América? ¿Dónde nace? ¿Cómo se distribuye en materia de oficinas? ¿Cómo se coordina? Ok, me permito compartirte entonces otro slide, si me lo permites. Bueno, adelante, adelante. Ahora sí que ya venías preparado, ya me di cuenta. Déjame ver qué pregunta invento que no te saques un slide. Vamos a ver. Pues hace 30 años nacemos en Princeton, en Nueva Jersey, donde está nuestro centro de operaciones más grande, seguido por el de Beijing en China, seguido también por Hyderabad en la India y el centro de operaciones en Manila, Filipinas. Con esto podemos dar estos cuatro centros de operaciones de vanguardia. Le damos servicio a las 24 horas del día a todos nuestros usuarios alrededor del mundo en diferentes idiomas. Y además contamos con oficinas de ventas y mercadotecnia en Beirut, en el Íbano, en Bangkok, en Tailandia y en Etaro México, desde donde doy la parte de ventas y mercadotecnia para todo el mundo. Aquí hay un mensaje que me gustaría también transmitirles por parte de nuestro presidente Brian Mulligan y de todo nuestro equipo a nivel mundial. A ver, lo escuchamos. Durante esta pandemia, el equipo del equipo está involucrado en monitoreo y asesco la COVID-19 y es disponible como un recurso de información de COVID-19. El equipo del equipo también está en lugar a seguir proporcionando los servicios de transporte de emergencia de transporte asistencia que nuestros miembros requieren. Nuestros operaciones centros, o sea, los que están en el mundo, permanece open 24-7 y están ahí para servir las necesidades de nuestros miembros. Assist America's global response centers have remained fully operational during the pandemic. Nuestros asistencia coordinators continue to be available through our emergency contact points to ensure we address the needs of every member and our business partners. The global team operates 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. If an Assist America members encounter the medical or non-medical emergency while traveling during the pandemic, we are here to respond to the call for help. Throughout the pandemic, you can come to Assist America to be available to provide our assistance services. Use our mobile app's tab for help feature in order to contact our operations center and use the mobile app for links to COVID-19 updates. Wherever you are, stay safe and help us help you. Te haría una pregunta al ver tu video con el tema justamente de COVID. ¿Hasta dónde llega el servicio que pueden dar, dado que el escenario de COVID es complicado de alguna manera? ¿Qué límites son los que alcanza el manejo de los afectados en viaje o donde quiera que estén? ¿Qué pasa ahí con el manejo? Es un hecho que el COVID nos vino a cambiar directamente a todos y la forma de organización en la que estamos trabajando nos ha cambiado directamente a todos. Como bien lo decía Brian en el video, pues Assist America no ha parado. Tal vez las caras que vieron ahí son las caras de los que estamos al frente de las oficinas, pero la magia ocurre directamente con todos nuestros coordinadores en todos los centros de operaciones quienes son los que atienden directamente los casos a nivel diario. Una de las grandes restricciones han sido precisamente los cierres de fronteras. En esta situación, pues muchos de los viajeros se quedaron encerrados en varios países donde las fronteras se cerraron y acá, pues obviamente sí nos restringe en el sentido de que podemos hacer monitoreo médico, podemos estar en contacto de comunicación, pero al no poder ingresar en esos países, pues sí se hace muchísimo más difícil el hacer extracciones médicas. Tenemos opciones de hacerlo en alguna forma cuando son casos graves que por alguna razón requerimos de algún permiso, podemos negociar con los gobiernos que nos den permiso de sacar a una de estas personas siempre y cuando cumplamos con todos los requerimientos de seguridad para sacar a esta persona. Assist America, de hecho, estamos en toda la capacidad de volar casos de COVID. Tal vez lo han visto ustedes mucho en las noticias. A través de estas cámaras negativas, las cuales son cámaras cerradas donde se transporta al paciente con COVID sin posibilidad de que pueda infectar ni a la tripulación del avión ni a los hospitales tanto en cama de inicio como en cama de llegada. Pero la verdad es que en algunas ocasiones también tienes que valorar si el riesgo vale la pena también para el paciente, porque si va a tener un progreso positivo en el lugar donde se encuentra, entonces es mejor coordinar con el médico tratante y los médicos de asista médica cuál es el mejor curso de acción a seguir con el paciente. Realmente durante toda esta pandemia, ya que empezó realmente todas las fronteras a estar cerradas, es un hecho que bajó muchísimo nuestra transportación, más no nuestra comunicación. Comenzamos a tener muchísimas llamadas de diferentes tipos de usuarios que estaban saludables, pero atorados en diferentes partes del mundo y de igual forma tratamos de dar la mejor asistencia posible dentro de las situaciones que se estaban dando con cada uno de ellos o que se siguen dando incluso en este momento. Las firmas de asistencia se convierten de algún modo en la cara de las organizaciones, en este caso de aseguradoras o de empresas como bancos. Por lo que entiendo, están ustedes en seguros que de gastos médicos y en planes de beneficios para empleados. ¿En qué otra cosa están ustedes? Es correcto. 100% en beneficio para empleados. Asista América, de hecho, no contrata o no ofrecemos nuestros servicios de forma individual, únicamente organizacional. Y sí, efectivamente, si lo ves a la larga, cuando tenemos un caso médico, todo lo que es los gastos que incluyen dentro del hospital o de la clínica, eso lo cubre el seguro de gastos médicos o el seguro de vida o el seguro de accidentes personales en el caso de un fallecimiento. Pero todo lo que es la transportación, organización y coordinación, eso es lo que hace Asista América. En alguna ocasión alguien me dijo, es que tú funges como un buen reasegurador de transportación y me gustó el tema como lo visualizó. Porque efectivamente, o sea, al nosotros absorber todas estas transportaciones para las compañías de seguro, disminuye completamente el impacto que les puede causar varias transportaciones en paralelo que por nuestras negociaciones mundiales las podemos hacer de forma más eficiente y muchísimo más rápida. En materia de precio, entonces, digamos, si va a asegurados, por ejemplo, supongo yo que tiene un costo diferente a si es de planes de beneficios para empleados. ¿Es así o estoy equivocado? Normalmente es por miembro, vemos el paquete por lo que vamos a ver y las condiciones que está solicitando el cliente dependiendo del producto al cual va a anclar nuestros servicios. Y por lo general cotizamos en una base de por miembro por mes, en donde se paga el plan de acuerdo a mes vencido. Pero normalmente es de forma grupal, lo cual el volumen le permite a nuestro cliente el generalizar todos los riesgos y hacerlo un programa verdaderamente accesible a cualquier tipo de compañía de seguros, te diría yo. De hecho, el proceso de Asista América en América Latina ha sido a través de muchas compañías de seguros emergentes a las cuales han tenido acceso directamente a los servicios de Asista América. Por el contrario, al ser nosotros mundiales, tenemos una capacidad de poder ofrecer precios. Ya sé que sonó a gol, pero podemos ofrecer precios que es muy difícil que a veces nos puedan competir. Y su garantía es justamente de la entrega del servicio. Vamos a decir que, insisto en que se vuelve en la cara de las organizaciones. ¿Hay garantías de cumplimiento en ese sentido? Definitivamente en todo lo que hacemos y siempre todo lo que hacemos lo hacemos primero pensando en el bienestar del miembro asegurado. Obviamente nuestro cliente, que es la aseguradora, es importante en el proceso, pero al nosotros asegurar que el servicio sea prestado en tiempo y forma al usuario final es la mejor garantía que puede tener la compañía de seguros, la cual le permite incluso no solo por el usuario final de que va a comentarle a sus familiares y pueda recomendar que se compren otras pólizas, sino que también nuestro mejor apoyo son los agentes. Los agentes que se dan cuenta que al conocer los servicios de Asista América y por eso hemos fomentado tanto los seminarios ahora en línea, pero venimos haciéndolo desde hace cuatro o cinco años atrás desde Asista América. El hecho de que los agentes conozcan en específico cómo funcionan los servicios de Asista América es una herramienta de ventas para ellos y cuando les ocurre un caso con alguno de sus miembros y Asista América lo lleva a cabo con éxito como siempre, los agentes están convencidos, están felices porque saben que lo que están haciendo, lo que están colocando está en buenas manos con Asista América. ¿Cómo ha sido en México? ¿Hay cultura para eso en los mercados bancario y asegurador? Ha sido un proceso de desarrollo. Estamos en Latinoamérica desde el año 2001. Desde ese momento hemos venido haciendo la penetración. Yo creo que el proceso de las asistencias, al igual que el proceso de los seguros, ha sido gradual, ha sido un camino, no quiero decir completamente difícil, pero que sí ha tenido sus altos y bajas. Yo te diría que con esta situación del COVID más bien ha generado una conciencia en la gente de la necesidad de los seguros y en las compañías de seguros, el acercarse más a las compañías de asistencia que ya tenemos esta infraestructura a nivel mundial para poderlos sacar adelante y ser su cara no solo en el país, sino para sus usuarios en cualquier parte del mundo, en el caso nuestro. ¿Cómo es la competencia en este ámbito? Porque de alguna manera ustedes son una organización con presencia o manejo global. ¿Qué pasa con las empresas locales? Y no hablo solamente de México, sino hablo de otros países también donde ustedes participan. Pues fíjate que te diría que a diferencia de otros mercados donde, por ejemplo, yo vengo de un mundo de bebidas de gaseosas donde si estabas en una compañía no podías ni siquiera sentarte cercano al de la otra compañía, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo vemos en Anis, ¿no? Es una camaradería un tanto diferente. En el caso de la competencia yo te diría que es respetuosa, es agresiva, sí, pero es respetuosa a tal grado que con algunas compañías de asistencia, incluso nosotros hemos tenido acercamientos para expansión de ellos, no solo dentro de México, sino expansión a nivel mundial con los servicios de Asista América en asociaciones comerciales. Entonces, sí estamos abiertos a este tipo de pláticas. Habrán algunas con las cuales sí compiten directamente con nosotros a nivel mundial, donde no habrá acercamiento de este tipo, pero la relación será respetuosa. Como tiene que ser de alguna manera, ¿no? Oye, ¿y cómo el mercado de manera natural se vio afectado en esos momentos? Se viaja menos, en fin, puede ser bueno para unos y para otros. Este es un momento, digamos, de una coyuntura. Hacia adelante, ¿cómo perciben ustedes que va a cambiar este tipo de servicios? Yo creo que la gente ya se ha concientizado de que antes, en especial el mercado latino, salía muy a la y se va. A mí no me va a pasar nada con la idea de que a mí no me va a pasar nada. Y desafortunadamente eso nos ha hecho caer en la cuenta de que hay cosas externas que normalmente se nos presentan y que necesitamos de alguien más que nos pueda echar la mano. Bueno, muchos de nuestros miembros lo están viendo hoy en día, muchos de nuestros agentes. Este periodo de pausa ha sido, yo te diría, maravilloso en términos para los agentes y para las compañías de seguros, para su personal técnico, con el cual semana a semana hemos tenido seminarios de actualización. Algunos que incluso les costaba con el tema de la tecnología. El poder accesario hoy en día ya están metidos de lleno con estos. Otros que me dicen, Roberto, ok, terminamos con el tuyo, pero nos faltan tres o cuatro más cursos. Qué bueno, qué bueno. Por un lado, digo, la gente va a acabar cansada, sí lo sé, con todas estas actualizaciones que se han tenido. Pero eventualmente nosotros estamos trabajando porque sabemos que ya viene una reactivación. De hecho, el país de origen de Asista América, que es Estados Unidos, ya empezó con una reactivación económica, la cual sí, efectivamente, puede ser un riesgo para mucha gente. Nuestro país también ya lo hizo. México ya está en una reactivación por estados. Y de las primeras reactivaciones que estamos viendo y que podemos ver en las noticias son turistas en las playas. Entonces, estos turistas van a necesitar de esta protección en cualquier momento, por cualquier situación que llegue a suceder. Y Asista América está preparado para esta reactivación, la cual esperamos que repunte en algún momento dado, como casi, casi cuando suena la campana para el recreo, ¿no? Va a sonar nuestra campana para el recreo de la cuarentena. Van a salir y ok, ahora tenemos muchísima gente allá que va a decidir tomar vacaciones porque ya el encierro llegó a sus límites en algunas personas, ¿no? Y es muy entendible. O sea, ha sido algo que nos ha costado a todos en muchísimas situaciones, ¿no? Incluso para nosotros que somos adultos, yo que tengo hijos, uno de 13 años y una niña de 7, y ver cómo lo van tomando, pues sí gusta, si quieres como papá, que tengan un segundo aire, ¿no? Pero también lo piensas y no lo voy a arriesgar, ¿no? Y más cuando ves más cercanamente los servicios que estamos prestando a algunos de nuestros viajeros que sabemos que sí se están enfrentando al COVID. Para aquellos que piensan que el COVID no existe, claramente tenemos un servicio que nos permite decir, esto está existiendo, lo estamos enfrentando, y no es para bromear, no es para hacer fiestas de COVID para ver si te contagias o no, que se han vuelto muy de moda. Esto es terrible lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos que respetar esta situación, ya están saliendo posibilidades de vacunas, las cuales esperamos que lleguen en su momento dos, tres meses más o seis meses más. Ahora lo que ya hemos hecho es aprender a cómo lidiar y cómo viajar con el COVID, ¿no? Vamos a tener que tener más protección de nosotros mismos, nuestra máscara, nuestra careta para cuando estamos viajando, nuestro manejo de las manos limpias. Los invitamos, de hecho, a seguirnos en las redes sociales de Asista América porque estamos recolectando información de todo el planeta y mayormente videos que no requieren de un idioma, sino que son animados, pero que le permite a la gente saber qué hacer y cómo lidiar con el COVID. ¿Cuáles riesgos son los que tú ves en esta reactivación? ¿No será muy acelerada? ¿Eso deja bien paradas a las empresas para afrontar sus obligaciones en el caso de las firmas de asistencia, inclusive? Pues mira, el mayor riesgo yo diría que son las aglomeraciones. Las playas van a ser uno de los principales focos donde vamos a tener que tener mayor relación con nuestros proveedores de transportación, en especial de COVID. tal vez no porque en ese momento se detecten casos de COVID, que sí lo va a hacer, pero la gente mayormente va a tratar de hacer lo más posible en los pocos días que puedas salir de vacaciones. Cuando tú sales de vacaciones cuatro o cinco días, quieres aprovechar al máximo lo que sucede en esos cuatro días, porque por la chamba solo tienes cuatro días para salir, y quieres que ir al parapente, que a la moto acuática, y ahí es cuando queremos aprovechar tanto, con tanto cansancio, donde vienen los accidentes que normalmente estamos dando servicio en Asistamérica. Entonces sí anticipamos que puede haber este repunte mayormente vacacional, que normalmente las vacaciones para nosotros son puntos álgidos donde tenemos mayores servicios, pues ahorita sí estamos en el entendido que se va a incrementar. La tecnología no ha sido un tema nuevo para ustedes. Entonces, ¿cómo piensas que juega hoy y va a jugar la tecnología en el mundo de las asistencias, y específicamente en Asistamérica? Yo creo que ya definitivamente llegó para quedarse las videoconferencias. Este, incluso ya le vimos la posibilidad de rentabilidad también. Para una compañía de seguros, el mover a todos sus agentes a una u otra zona, este, pues era un, es una derogación fuerte, ¿no? Pero al saber que tienen compañías como Asistamérica, que semana con semana tenemos el posible seminario, este, ya sea abierto a agentes en general, o el seminario personalizado exclusivamente para nuestras compañías afiliadas, esto le permite a la compañía de seguros, primero tener recortes en gastos que en este momento, este, nadie yo creo que quiere estar haciendo más gastos, pero también tenemos que incentivar en ese sentido a los agentes. No estoy diciendo que vamos a, o que se van a cerrar, este, todas las juntas, porque es necesario también este contacto. Pero también al mismo tiempo, en la medida en que vamos avanzando con esta situación, tenemos que ir con los pies en la tierra de ver a quién podemos, y si vamos a arriesgar a nuestros agentes a estar en reuniones presenciales, hasta que no realmente tengamos un semáforo mínimo en amarillo, no naranja, porque también aquí en el caso de México ha habido una mala interpretación de la, el semáforo naranja y el semáforo naranja no implica de que ya podemos salir todos, no. Implica de que la situación sigue delicada y que tenemos todavía que extremar precauciones y que se están haciendo pruebas para ver si puede salir la gente. Pero si la gente no respeta, ¿qué va a pasar? El gobierno o los gobiernos, ya sea de América Latina y de México, se van a ver en la necesidad de volver a cerrar en cuarentena. Si eso arroja buenas ganancias, estaría bien. ¿Ves oportunidades en este entorno? ¿Cuáles serían si es que ves algunas? Definitivamente. El hecho de que las compañías de seguros en este momento han, directa o indirectamente, han comenzado a firmar más pólizas, tanto de gastos médicos como de vida, ha sido esta conciencia que te he comentado hace un momento. Es la oportunidad, sí, de proteger gente a partir del negocio dentro de nuestro sector, definitivamente, pero también de ver programas que sean masificados para mucha gente que está desprotegida y dentro de estos programas que se están hablando en varios gobiernos para masificar y programas sociales, este es uno de los puntos que también pueden coincidir, donde Asista América también puede asistir. Somos una compañía que también ha trabajado mucho con los inmigrantes en un momento dado. Hacemos repatriación de restos mortales de inmigrantes, los cuales no tienen mayor protección que si me muero, pues por lo menos tengo el consuelo de que está Asista América para llevar mi cuerpo de regreso a casa o mis cenizas, sea el caso, porque la decisión queda en manos de la familia, si desean recibir el cuerpo o si desean recibir las cenizas a Asista América, de igual forma va a hacer el tratamiento para traerlos de regreso. Entonces, si hay varios procesos y desarrollos, tanto para la vida del turismo, tanto para la vida de los negocios, tanto para la vida del día a día, como tanto para la vida de muchos que se han quedado sin trabajo, pero que de alguna manera puedan accesar a programas que les dé algún tipo de protección para no terminar de descalabrarse en esta situación tan compleja en la que estamos viviendo. Sin duda. ¿Querrías agregar algo antes de concluir, Roberto? Nada más. Estamos a sus órdenes. Yo creo que es importante el poder conocer un poquito más de los servicios que ofrece Asista América y no solo Asista América, déjame decirlo en concreto también. Las compañías de asistencia estamos proveyendo un servicio importante allá afuera. Si no es Asista América, que yo espero que sea con nosotros, pero si su necesidad los guía, acérquense, infórmense cómo funcionan los procesos y los programas de Asista América. Nosotros tenemos la facultad de ser nacionales y mundiales, de proveer ese servicio con solo apretar un botón y esperamos que sea de su elección, que se puedan acercar a nosotros para platicar un poquito más. Trabajamos incluso con las reaseguradoras en el desarrollo de nuevos productos. Entonces, a partir de acuerdos de confidencialidad, podemos apoyar en este desarrollo de nuevos productos de acuerdo a lo que estamos haciendo en otras partes del mundo. Una de las cosas muy importantes que me encanta de Asista América son nuestras reuniones anuales de directores, donde desde la cabeza, que es Brian Mulligan, pasando por los directores de India, de China y los que vieron algunos en el video, vamos compartiendo los casos de éxito y los eventos de éxito a nivel mundial y vemos qué se puede implementar en otras regiones. Si hay algo que está funcionando muy bien en la India, cómo se puede implementar en América Latina y viceversa. Si hay algo que está funcionando en la China. Por ejemplo, todo el mundo, los que viajan mucho hacia China, a veces se ven desprotegidos. Pero al saber que con solo salir de México o de América Latina, van con una protección de una compañía como Asista América, que está con base en China y que es nuestro propio equipo, y va a funcionar de la misma forma como si él estuviera apretando un botón en la Ciudad de México. Bien. Hay por aquí una pregunta que de algún modo ya has comentado. Dicen, ¿cuál es el daño colateral por la reactivación de la economía? Bueno, definitivamente muchas empresas han decidido el recorte de personal. En el recorte del personal recortan inmediatamente los servicios también para estas personas y para sus familias en general. Entonces, no solo es la pérdida del salario inmediato, que ese es el problema número uno, pero es la pérdida de estos otros beneficios que si algo llega a suceder, una muerte por COVID y ya no está preparada la familia porque ya perdió sus beneficios a través del empleo que le estaban ofreciendo y a través de esos beneficios. Entonces, ahí sí puede ser un descalabro mayor. De esta forma. Perdón, dime. Sí, que puede ser para más ventas o menos ventas. Exactamente. O sea, es un hecho que el poder adquisitivo ha bajado, pero incluso con el poder adquisitivo estamos dándonos cuenta que la gente ahorita en este momento define dos cosas. Comida, sustento y protección. Protección más bien para ver cómo dejan protegidos a sus familiares en el caso eventual que a ellos les llegue a dar el COVID. No, caramba. Pues, Roberto, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo. Siempre conocer lo que hace una organización como esta que tú diriges a nivel América Latina, pues ahora sí que da como valor a la sociedad. Así que muchísimas gracias. César, no sé si quieres comentar algo, agregar algo. Nada más agradecerte, Roberto, y muy interesante la explicación de todo lo que está haciendo Sista América. Y bueno, pues ya tendremos la oportunidad de compartir un purito con Brian Mulligan y contigo. Ojalá que sea pronto. Cómo no, con todo gusto. Lo único que invitaría al final es, por favor, acérquense a nuestras redes sociales. Ahí tenemos varios casos reales. Todo, de hecho, lo que ponemos en nuestras redes sociales son consejos y casos reales que puedan ver exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Genuario, gracias por darnos el espacio en tu programa. César, un gustazo verlos. Les mando un gran abrazo a la distancia. Y a nombre de todos los empleados de Sista América, les agradezco el tiempo. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.